La Policía Estatal de Caminos reabrió a la circulación el malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra desde el Reloj Floral, ubicado en Paseo Tabasco, hasta el Puente Grijalva 1. Después de permanecer más de un mes cerrado debido a las filtraciones que registraba el río Grijalva y que ponían en riesgo a los ciudadanos que transitaban por la zona, este lunes a partir de las 16.47 horas, la dependencia abrió a la circulación. La vialidad, además de estar libre de costales, que se colocó el pasado mes de noviembre, se encuentra rehabilitada por los trabajos que realiza la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en coordinación con el Ayuntamiento de Centro. Noticias TVT.